Hola que tal a todos, aquí Hurtado 2000 en un nuevo gameplay Esta vez os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops Lo poco que he llegado yo a jugar a este juego Porque en verdad este fue el primer Call of Duty que yo probé Aquí en Playstation 3, bueno en Playstation 3 sin cualquier otra plataforma Y bueno, os traigo aquí un pequeño gameplay Un poco con... Viendo lo malo que soy Pero bueno, es un gameplay un poco de fondo Porque verdaderamente en el vídeo venimos a hablar un poco de Call of Duty Black Ops 2 La segunda parte de este otro juego El cual, sabéis, sale en noviembre Y yo por lo que he podido ver tengo unas ganas impresionantes de cogerlo, de tenerlo en mis manos No sé vosotros, pero yo lo poco que he visto me ha encantado, ¿vale? Se ve, no sé, se puede decir que parece que ha mejorado bastante, ¿vale? Si es verdad que de algo nos quejábamos los usuarios de Call of Duty Es que año tras año pues nos mostraban lo mismo Nos seguían trayendo lo mismo, ¿no? En cuanto a Call of Duty Pero con diferente nombre, ¿vale? Pero todos los años era lo mismo Vale, pues parece ser que Call of Duty Black Ops 2 va a traer algo bastante novedoso Muchas mejoras en cuanto a su predecesor Que sería este Black Ops Aunque podemos contar como que también predecesor puede ser Modern Warfare 3 Porque al fin y al cabo es un Call of Duty Y parece que las mejoras van a ser notables, ¿vale? Ya os digo Parece que no va a seguir siendo lo mismo O sea, va a tener la esencia de un Call of Duty, ¿vale? Va a seguir siendo un Call of Duty porque hemos visto que los menús más o menos son iguales El HUD de la pantalla es igual Los movimientos Controles Pero sin embargo se ven diferencias Bueno, sobre todo podemos decir En el nivel de... Gráficamente parece que ha mejorado bastante Podemos decir que también la época es distinta Porque parece ser que es... No sé si es 2025 o algo así O sea, digamos que es un... En un futuro, ¿vale? Es un juego... Futurista Pero sin llegar a... No sé, a... A unos niveles muy altos O sea, digamos que es... Algo moderno O sea, no llega a ser futurista Las armas, muchas de ellas que hemos podido ver Ya las hemos visto en otros Call of Duty Pero... Tienen... Digamos, bastantes mejoras Las armas suelen ser más o menos igual Pero digamos más avanzadas, ¿no? Y ya os digo Yo veo un Call of Duty Trayéndonos en la jugabilidad Lo mismo otras veces En cuanto a la jugabilidad Quizá famosa de esta saga, ¿vale? Pero... Con cambios Con cambios Como ya os estoy... Os estoy contando Y lo que os he contado Pues a nivel gráfico La época También trae bastantes novedades En el tema, por ejemplo De los prestigios y los niveles ¿Vale? Los pocos que habéis jugado a Call of Duty Sabéis que... Este juego se subía Por niveles Hasta el nivel 80 Y en el nivel 80 Se hacía prestigio Y volvías a reiniciar A... A... Por niveles otra vez Hasta el nivel 80 ¿Vale? O sea, nivel 80 Prestigio Volvías nivel 80 Prestigio Así hasta 10 prestigios 15 prestigios 20 prestigios Como... O... 15 prestigios Como ha habido aquí en... 15 o 20 En Modern Warfare 3 Bien, en Black Ops 2 Yo al menos No sé cuántos prestigios habrá Pero... Si es verdad que... Va a ser... Va a cambiar totalmente Esto de... De los prestigios Porque... Antes digamos que En un mismo prestigio Desde el nivel 1 A nivel 80 Cuando llegabas a nivel 80 Tenías todas las armas del juego Todas las ventajas Del juego Que... Todo, ¿no? ¿Vale? En un prestigio ya Nivel 80 Bien, en Black Ops 2 No va a ser así En Black Ops... En Black Ops 2 Para tenerlo todo Digamos que Si hay 10 prestigios Supongo que serán Tendrás que hacer los 10 prestigios Para poder tenerlo todo ¿Vale? Supongo Por lo que he escuchado yo Tú Harás el primer prestigio Y te darán una serie De habilidades Para... Para elegir Eh... Elegirás De esas 10 habilidades A lo mejor puedes elegir 3 Y las otras Podrás elegirlas A partir de que prestigies En el nivel 2 ¿Vale? En el prestigio 2 Podrás elegir Otras habilidades En el prestigio 3 Otras habilidades Así hasta completar Los 10, 15, 20 prestigios Que haya Y poder tenerlo todo ¿Vale? Es algo Que a mi me ha gustado bastante Porque... También es verdad Que en los antiguos Call of Duty Pues enseguida Tenías todo Accedías a todas las armas ¿Vale? En 5 horas de juego Hacías un prestigio O sea No llegabas a hacerlo Pero llegabas al nivel 80 Y tenías todo Todas las armas Todas las ventajas Entonces hacía como... No sé Muy corto en este aspecto ¿No? Que bueno Luego podías llegar Hacías el prestigio Reiniciado Y volvías a hacerlo todo Otra vez Pero es como Hacerlo todo Una y otra vez Pues bueno En este va a ser un poco más Tipo En este aspecto A Battlefield Que si os acordáis En Battlefield Hasta que llegábamos Al nivel 45 Al águila Pues ibas desbloqueando Cosas Pues en este Black Hawk 2 va a ser así ¿No? Iremos desprestigiando cosas Eh... No sé Más información Las rachas de bajas Hemos podido verlas Más o menos Se mantienen Algunas Como los Predators O los paquetes de ayuda Y hemos podido ver otras nuevas Como una especie de Avioncito Que desplegamos Y lo tiramos por el mapa Y busca un enemigo Y... Y lo mata Eh... ¿Qué más hemos podido ver? Eh... Mmm... No sé Ahí... Luego os pondré abajo Los enlaces de los vídeos Podréis verlos Los vídeos Y verlos vosotros mismos En las armas Por ejemplo El escudo La novedad principal Es que ahora Podremos clavar El escudo En... En el suelo ¿Vale? Y podernos cubrir Detrás de él Con el escudo Clavado en el suelo Eh... Habrá... Mmm... Parece ser La racha más Más altas Seguirán manteniéndose Los perros Como aquí en el Black Ops Pero después de los perros Habrá otra más alta Que parece ser Como una lluvia de bombas Desde el cielo ¿Vale? Serán como muchos avioncitos Irán tirando bombas Por todo el mapa Como si fuera Pues un ataque de napal Pero en verdad El ataque de napal El ataque de bombas Eh... Parece ser Que no habrá MOAB Por lo menos Eh... Lo que no le han dicho No habrá MOAB Y no sé No sé que más que contaros Eh... Yo ya os digo Tengo muchas ganas de De jugarlo Eh... Aquí como estoy viendo En el Black Ops No me aficioné tanto a él Aunque no se me daba mal Yo creo que lo estoy viendo No se me daba muy mal En este gameplay Termino 17-4 Creo recordar Eh... No está mal Es una racha Pero como decía Yo en el Black Ops Jugué poco Esta es una de las pocas partidas Que juego junto con mi amigo De la elite Que está por ahí Le veis ahí en la En la Que... La que hay file Esa En la kit Field O como es así En la kit field A la izquierda ¿Veis? Como le veis ahí Matando todo el rato A él Y... Como os decía En... En Black Ops No llega a jugar mucho Yo soy más de Modern Warfare 3 Es donde De verdaderamente Me he aficionado Y le tengo muchas ganas A... A Black Ops Y... Y nada, solo quería deciros esto Que espero con ansias el juego Tendréis gameplays desde el primer día en este juego Y nada más Comentar que os ha parecido el vídeo Comentar que os parecen las nuevas mejoras de este Black Ops 2 Si lo estáis esperando con ganas Y nada más Abajo en el enlace os dejo un par de vídeos Os dejo el canal también de Kitus Para que le visitéis Porque es un jugadorazo de competitivo de Call of Duty Y bueno, nada más Como siempre, darle a me gusta al vídeo Comentar, favoritos Y suscribirse al que no lo esté Y venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo